Resulta que hoy me escribieron un grupo de amigos y me mandaron pues pruebas de todo y resulta que pasó algo, ya les digo mismo dónde, dónde pasó O sea, estas cosas papi son heavys, pero obviamente es bueno contarlas Yo sé que esto pasará muchas veces bro, porque pues uno es muy conocido Pero este caso, especialmente weón, me generó mucha empatía weón Hay un seguidor que era, pues era muy seguidor mío, demasiado Era un fanático, pero de los duros, 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 pues me entiendes Hasta de Reals era, imagínese, o sea, un marica que verdaderamente era seguidor de Reals Me contaron todo y vivía en Pitalito Pitalito es un lugar de Colombia, pues, que no sé bien dónde queda Resulta que hubo un problema con un perro, weón, se le perdió un perro Y hubo un problema ahí, con un perro, algo pasó, que no estoy viendo muy bien la historia Y llegó otra persona y lo llevó a tiros Entonces, cuando pidió que lo enterraran, pidió que lo enterraran con la gorra de la W Porque decía que yo era su máximo ídolo y que nunca me alcanzó a conocer Entonces, como que la familia lo enterró con la gorra de la W Porque el sueño de él siempre era conocerme Y obviamente, cuando yo me enteré del caso, papi, pues, papi, eso me conmovió mucho Me dolió gonorrea, ¿me entiendes? Me dolió bastante Entonces, es una noticia que ya está por ahí dando vueltas Pero, pues, obviamente no dice la noticia, pues, de lo de nosotros Pero yo sé la historia Y sale, pues, obviamente me mandaron la foto de él en el funeral con la huevorra y todo No, pues, la verdad, pues, perro, literalmente lo cuento aquí Para que, yo sé que eso le va a llegar a la familia Que la familia sepa que cualquier cosa, weón Estamos ahí, es más, los gastos del funeral Si necesitan, digamos, para gastos del funeral Si verdaderamente necesitan apoyo Estamos ahí también para brindar apoyo Así sea, algo económico Y que, pues, parce, es muy difícil, weón Uno hablar de estas cosas, de verdad, es muy complicado Pero yo entiendo que Quiero un seguidor, cucho, que lo apoyó uno desde hace mucho tiempo Y le quiero dar todas las condolencias a la familia Todas las condolencias a la familia Eso tiene que ser muy doloroso, brother Y son cosas que pasan, weón Como les digo, son cosas que habrán pasado muchas veces Y no nos hemos enterado Muchos seguidores Eso, saben que es una comunidad muy grande Pero lo, lo bueno, pues, es Papi, un país, cucho, en Colombia Que todo se arregla diciendo, brother Que usted no sabe Lo peor es que los otros, menor de edad, es como que, ah Pero bueno Que en paz descanses ahí en el chat por el socio Que la gente Sepa que ahí tiene nuestro apoyo La comunidad que siempre ha estado ahí Y eso es lo que Eso es lo que yo creo que el parcero hubiera querido, weón Que por lo menos es de la comunidad